Hola que tal amigos sean bienvenidos a un video mas Aca con el grupo de Solo Huarcas 2 Solo Huarcas porque hay una integrante Solo Huarcas Si es verdad pues una integrante Solo Huarcas Para mi pues es bastante triste va Lo que tuvimos el dia de hoy pues Para Daniel por malas noticias ahi A el pues para todos se nos hace bastante complicado Porque ya no podemos ya seguir asi en el canal va Porque si se dan cuenta las vistas se nos vino pa abajo Y que puede uno generar ingresos al mes uno ahi va Bueno entonces este el dia de hoy estamos aclarando algo Para que despues no vayan a decir Bueno tal Julano ya no sale en el canal Entonces van a decir este tal Julano ya no lo he visto en el video Tal Julano ya no sale en el canal Será que lo quitaron asi o por no pagarle Entonces es por esa razon que ahora se esta haciendo el video Para dejar claro a las personas Despues cuando ya no lo vayan a ver Ya estan sabido va Ya estan sabido Entonces Exacto Incluso ahorita pues Por el momento tenemos unos videos retrasados Los que se ha grabado en el canal Huarcas 2 Pero legalmente este video fue grabado hoy Y va a ser subido ya Próximamente en estos dias Hoy en jueves Entonces el dia de hoy vamos a aclarar algo Con aqui con el grupo del Huarcas 2 Ya que pues a Daniel le van a dar una mala noticia El dia de hoy pues porque A partir de hoy el Daniel pues El grupo de solo Huarcas 2 Lo pasa a sentir mucho Y pues ustedes saben muy bien que pues Cuando uno es un grupo Uno es un grupo Y este se despide una persona así pues Ya como que a uno le queda eso Decir pues Tal Julano ya Tal Julano ya no va a participar con nosotros Porque eso se le llama participar Ajá si porque se queda uno algo triste Porque claramente que aquí en la casa estaba Pero realmente que Como ya Ya no va a tener todo eso Exacto Ya no va a tener esa confianza de decir pues Vamos a salir a grabar hoy Ya no vamos a salir a grabar a tal punto Ya no vamos a hacer esto Ya no vamos a hacer el otro pues Entonces Ahora si el dice Ajá Grávenme Pues entonces ya es cosa de es Este Pues lo que ahora nosotros queremos aclarar algo Es que el Daniel Hoy Me estaba comentando ahí este El canal O sea el grupo del canal solo Huarcas 2 Que pues Hoy se despidera Daniel No porque el quiera despedirse Sino pues porque el canal del Huarcas 2 Se nos vino para abajo ¿Verdad? Se nos vino para abajo Se nos vino para abajo Entonces pues ustedes saben muy bien Que es un dolor y es una tristeza De pues Que uno pues se le venga el canal para abajo Ya no tenga las mismas vistas de antes Porque si nos dábamos cuenta Antes Teníamos las mismas vistas Como tenían otros canales ¿Verdad? Entonces ahora resulta que pues ya con mil vistas Dos mil vistas Uno ya no puede Ya uno ya no puede mantener Gastos personales Ya no puede uno ni para pagar el internet Pues porque ahora pues Todo es así Todo es el dinero ¿Verdad? Como por ejemplo Uno tiene que pagar al mes El mes del internet Que son dos setenta y cinco Pues si Bueno acá Acá en Guatemala Está diferente Porque aquí los routers Conforme uno gasta El plan así a uno le va saliendo Pues le va subiendo Por ejemplo si Vos gastaste Vos gastas al mes Exacto Te dan entre ¿Cuántas gigas te dan de? Pues yo por ejemplo Compro un paquete de cuarenta gigas Cuarenta gigas Cuarenta gigas Pero si te lo gastas en menos de un mes Entonces uno viene Y puede comprar otro paquete Pero solo que ya uno Le va recargando eso encima Entonces uno ya Cuando va a hacer un pago de internet Ya va pagando entre quinientos Seiscientos de internet Pues porque eso es lo que yo he pagado también ¿Verdad? Entonces Este El día de hoy El grupo de Huarcas 2 Van a despedir a Daniel Pues porque ahora ya no Ya no va a participar en el canal Porque el canal Directamente se vino hasta abajo Con dos mil vistas Con mil vistas ¿Verdad? Entonces cuando Estaban todos tranquilos Pues cuando todo estaba marchando bonito Pues tenían un pago Lo vamos a hacer sinceramente Tenían un pago de mil quexales Cada uno Entonces es un promedio de al mes Como catorce mil quexales ¿Verdad? Un promedio de mil quexales cada uno Pero ese era quince anual Quince anual Quince anual Se les pagaba Exacto Y todavía ahí En estos últimos En estos últimos meses Todavía estuvimos sacando Estuvimos sacando de las bolsas Para pagar Exacto Sí salía de las bolsas O sea de nuestras bolsas Se puede llamar así Salía para pagar O sea para ajustar El pago de las personas Ajá A pesar que somos familia Pero todos necesitamos Como decían algunos Ahí sí que pues Esos tienen que buscar trabajo Que este y que el otro Pues Pero sí tenían un sueldo Cada uno Sí Pues porque gracias a Dios El canal estaba funcionando Pero ahora pues El Huarcas 12 vino para abajo Ahora lo que se termina generando Son doscientos dólares Y pues las vistas Con dos mil Con tres mil vistas Dos mil o tres mil vistas No se genera nada Al mes No se genera nada Créanme en lo que No se genera nada Porque por ejemplo Si ganamos Mil quexales cada uno Somos siete Ajá Mil quexales cada uno Son siete mil quexales Al mes ¿Cuánto se está haciendo entonces? Entonces siete y siete A la quincena Entonces ya se está haciendo Como un promedio De catorce mil al mes Entonces Se generan Doscientos dólares Y trescientos dólares Ahorita Ahorita Que el canal se vino para abajo Vaya Aparte de los trescientos dólares Cuatrocientos dólares Que uno genera Al mes Ya no es competente Para mantenerse uno ¿Verdad? Entonces aparte de eso A uno le quitan El treinta por ciento De No es Vamos a decir que es total Julián No El treinta por ciento A uno le descuenta El YouTube ¿Verdad? El treinta por ciento Lo descuenta YouTube Entonces Entonces aparte de los trescientos Que uno gana Pues más el descuento Que a uno le hace YouTube Los gastos del YouTube Ya no Ya no Ajá Entonces ya no Ya no puede uno Mantenerse de eso ¿Verdad? Ya del internet Y todo eso Ya uno va haciendo cuenta De que ya no va quedando Ya no va quedando No paga lo que uno Genera O sea lo que uno gasta Lo que uno gasta Ya no paga Ya no sale ya Ajá Más bien uno Saca de su bolsa todavía Para Estar pagando Para cubrir Gastos Gastos Ajá Pagos y gastos del internet Y todo eso De su bolsa Exacto Para pagar Entonces Sí Es cierto Es por esa razón Que a Daniel Se le está dando La despedida Al día de hoy Como les digo No porque Él quiera salirse Sino pues Lamentablemente El canal Se vino Para abajo Entonces así Ya no se puede seguir Como les estaba diciendo Pues si generamos Este Que dos mil Tres mil vistas Cuatro mil vistas Entonces ya no Ya no es La competencia Para generar ingresos ¿Verdad? Porque ya solo se generan Doscientas Trescientas Doscientos Trescientos Dólar Hay men ahí El favor De trescientos Dólar A siete Entonces ya Cuánto está saliendo Más el treinta Por ciento Que a uno Le quitan La página YouTube Ya no es Una cantidad Daniel Es mi cuñado Es familia Por decir así ¿Verdad? Pero A él Se le ha estado pagando Quincenual ¿Verdad? A él se le ha venido Pagando quincenual 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 Y no solo a él Sino pues aquí A mi mamá A Bueno Blanca no Porque Blanca Participa Participa Con un solo Huarca Tampoco van a decir Que mi hermano Que está atrás de cámara Él es el que nos está pagando No Entonces Yo decidí decirle a él Que nos grabara aquí ¿Por qué? Porque en el canal Huarca 2 Todavía tenemos Videos Retrasados Ahí que todavía Bueno Todavía se va a estar subiendo Donde Hemos estado Donde a Daniel Ha salido Donde el Daniel Ha salido Todavía Exacto Ya ni palabras tengo Porque la verdad Es Es bastante duro Es bastante complicado Exacto Entonces Pues ahí estamos Entonces Daniel Así que muchas gracias Por participar Al canal Huarcas 2 Formar parte Pues porque has formado Parte del canal Has formado parte Del grupo Huarcas 2 Entonces pues ahora Pues Daniel Se queda despedido Él tiene Ahorita ya Él tiene el camino libre Como quien dice Para ir a buscar La chamba Para ir a ganarse Lo que es el dinero Si él decide Buscar su trabajo A otro canal Pues lo puede hacer Él está libre Si dice él Yo voy a ir A otro trabajo Pues ya Él está libre Es su decisión De él En él queda Ajá Porque tampoco Lo vamos a decir No vayas a buscar Tu trabajo Porque él tiene que salir A buscar tu trabajo ¿Verdad? Como Ya va a ser papá Exacto Sí pues porque Daniel tiene mucha responsabilidad Aún más ahorita Cuando ya tiene a Blanca Ya embarazada Ya su bebé Pues próximamente Ya se va Acercando El bebé no tiene por qué Venir a sufrir aquí ¿Verdad? Exacto Entonces Es bastante duro Bueno eso lo hicimos Para que Todas las personas Se dieran cuenta ¿Verdad? Porque de repente Va a decir Él Yo ya no No voy a estar aquí Ya porque voy a trabajar Entonces Y este es el punto ¿Verdad? O de repente Ya no van a ser nominados ahí Van a decir Las personas O ya no salió Daniel O lo echaron O lo sacaron No Decisión de él Porque realmente Que ya no podemos Del pago Y decisión también Del grupo Porque ya No alcanza fondos Para pagar Ajá Aquí pues El que quiera seguir En el canal Huerta 2 Lo puede hacer Puede participar Pero ya no va a tener Pago quinceanual Entonces Lo único Ya que Con lo poquito Que va a ir generando Ya al mes Pues Si se le puede reconocer Pero ya no es Una cantidad de pago Quinceanual Ya es Ajá Ya no es un pago No va a ser igual Lamentable Que no va a ser igual Exacto Ya aparte del canal En estos meses Todavía Nuestra bolsa Ha estado saliendo Aquí para pagar A cada uno De todos Porque yo creo Que ya Se oye poquito Mil quetzales Pero ya pues Porque son siete Ya Se hace una reunión Ajá Ya Siempre Que Es bastante Exacto Ok Entonces Pues Daniel Eh Estás libre Daniel Y pues Algunas palabras Ahí en general Para las personas Que siempre te han echado El apoyo Ahí cuando siempre Has participado Ahí al canal Bueno Bueno Gracias a las personas Que me apoyaron Por estar ahí Va Y También Les agradezco También a ustedes Por También apoyarme Y De todo corazón Va Entonces Siempre Gracias Para ustedes También Va Y Les agradezco A ustedes De todo corazón Va Entonces Eh Bueno Ahí Ya no Bueno A mí no A mí no son Las gracias Sino que Las gracias Es a los Suscriptores Porque ellos Apoyaban antes Así es Así es Y Y también A las personas También que miran Va Y a mi tío Que va a mirar El canal Que ya no Voy a Ya no voy a Estar aquí trabajando Va No puedo ir A pechar Otra Otra Chamba Eso Daniel Que quede claro Eh Daniel va a salir En unos videos Ahí como en el canal Que yo tengo Grabamos en las tardes Usted lo sabe muy bien Ya le hemos dicho Muchos videos Eh Solo nosotros Grabamos en las tardes Así ¿Verdad? Porque tampoco Temprano ya no Va O sea Tampoco temprano Ya no tenemos el tiempo Para andar grabando Directamente el canal Sino que pues Eh En las tardes Es lo que nosotros Grabamos ya Entonces Pero lo que gana Ahí en las tardes Ya es una extra Bueno Conmigo ya gana Una extra Conmigo ya es una extra Exacto Conmigo va O sea Conmigo del canal Pues ¿Verdad? Porque pues Eh Yo pues No tengo Como te dijera Un pago Que le estoy dando A Blanca Así Una gran cantidad Sino porque Es un poquito Lo que se genera Del canal Y tampoco Del canal Esto no nos podemos Atener así Como quien dice Tener un pago Así Formalmente Así Formalmente Fijo si lo tiene Va Porque pues Ahí Pues le estoy Reconociendo Ahí a 15 Anual también La única Manera es De que pues Ya no O sea No es un pago Así formal Quien diga Usa un pago Así grande Ajá 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 Así grande Un pago De mil Quexales Pues porque Pero ni del canal Casi generamos Una cantidad Del Huarcas 3 Pues porque Ustedes han visto Que solo hemos venido Dos mil Tres mil Vistas Cuatro mil Vistas Entonces lo que Se genera En el canal Huarcas 3 También lo que Se genera Son 150 Dólar Al mes 200 Dólar Más el 30% Que a uno Le quita La página YouTube Ajá Entonces ya No es O sea Para pagar Una gran cantidad Verdad Entonces pues Nosotros dejamos Sabido esto De que pues Daniel ya no va A participar Para el Huarcas 2 Algunas palabras Ahí para todos Ahí pues Bueno pues Muchas gracias Ahí a todas las personas Que siempre Nos apoyaron Y espero que Nos siguen apoyando Así es Y se les agradece Ahí de todo corazón Que nos siguen apoyando Ahí al Huarcas 4 Huarcas 3 Todavía vamos a estar Subiendo ahí Al Huarcas 2 Porque eso es Solo nada más Para mantener el canal Solo como quien dice Para no cerrarlo directamente Para no cerrarlo directamente Ajá Entonces Ahí se les agradece Ahí Así es Nos vemos Hasta la próxima Ya saben Entonces Acá nosotros Vamos a continuar Así que nos vemos Adiós